Hola mis amores, espero que estén muy muy bien, yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hacer un experimento con mi cabello y les digo que realmente es un experimento, ay se le cayó el juguete, voy a dejar mi cabello en manos de unos expertos o sea de un experto y la verdad es que solamente he tenido como cuatro cambios de look y de esos cuatro solamente una vez he decidido la primera vez fue cuando me lo cortaron súper chiquito y me lo pintaron de morado, la segunda vez fue que mi mamá y yo experimentamos unas californianas y la tercera vez es esta, pero esta vez confío totalmente en el cambio de look que me van a hacer, pero si no sé qué vaya a hacer entonces nos vamos a sorprender juntos Lo comenzo con pasito De que si estoy nerviosa, si estoy nerviosa y no sé si a ustedes les pase o yo soy la única loca pero siempre digo me voy a cortar el pelo y cuando ya tomé la decisión y ya tengo fecha, ya tengo cita, ya tengo todo como que lo empiezo a ver bonito a largo y así, entonces me pasó eso, como que dije ya me lo voy a pintar y que sea lo que sea y ahorita es como, ay se me pone esto castaño, entonces pues ahora sí que espero que me encante que pues vengo con la actitud de solo es cabello, entonces espero que esa actitud me duele por mucho Eso sí amores, lo único que le pedí a Joy es que no me dejara calva, este es mi amor y le comentaba que una vez fue un evento donde una chava se propuso de modelo y la raparon entonces solo le pedí que no me rapara y ya de ahí le dejé que me hiciera lo que quisiera de un cabello y ya de ahí Están listos para ver el cambio Amores, estoy pelirrosa Y la verdad sí costó mucho trabajo Y mucho tiempo llegar a este tono Pero se ve súper bonito Y amores, les tengo que decir Que este hermoso cabello precioso No es el mismo Es de esta marca que me mandó Me mandó unas peluquitas Y pues tenía yo muchas ganas de mostrárselos Y creí que esta era buena oportunidad La verdad es que no se ve tan mal Pero todavía no sé ponérmelos bien Acá tengo mi cabello Y me los muestro La verdad es que todavía no sé como ponérmela Súper bien Pero se ve muy bonita Si a ustedes les gusta este rollo del cosplay O cambiarse de looks así Pues está padre, ¿no? Les voy a estar dejando el enlace Para que ustedes puedan obtener esta peluca Acá abajo Y ahora sí Vámonos a lo importante Por cierto también Hoy falsamente es mi cumpleaños Ahora sí Vamos a ver cómo quedó Siento la música en mi cabeza Ok Ok Ok, no puedo Ok Ok Soy rubia Hola, ¿qué tal chicos? Pues el día de hoy me tocó atender a la bella Angie Hacerle un gran cambio De lo que vengo proponiendo este 2019 Con mi gira Dream Blonde Rubios Latinos Es un rubio que le va mucho a su tono de piel Es algo muy sutil pero a la vez muy elegante No se pueden perder mis fechas en el extranjero Vamos a estar en Argentina Vamos a estar en Chile Panamá, Perú, España Y obviamente las giras nacionales aquí en México No se lo pueden perder Recuerden mi nombre es Joe Herrera Me pueden seguir en mis redes sociales Joe Herrera Hair Artist Y Joe Herrera en Paint Así es como quedó Ya fui a hacerme unas ondas Porque sí lo traía sin peinar Sin... O sea, solo lo lavé Y ya, vamos a grabar Y ahorita ya me lo medio peiné Pero la verdad es que quedó hermosísimo Me gustó muchísimo el efecto que le dio Yo lo que buscaba era que no quedara así como que El rayón, el rayón, el rayón Entonces sí se llevó muchísimo tiempo Porque tengo muchísimo cabello Pero al final valió la pena Súper valió la pena Si a ti te gustaría aprender a hacer estos cambios de look De imagen Ve y busca de Joe Te voy a dejar sus redes acá abajo Estoy como... Te voy a dejar las redes de Joe abajo En los comentarios Su Facebook, su Instagram Y ahí le puedes preguntar su número de teléfono también Y él va a estar haciendo algunas giras en México Y otras internacionalmente Él ya lo mencionó anteriormente Dónde va a estar Y si quieres que lo haga en tu ciudad O sea, si quieres que Joe vaya a tu ciudad A dar un taller Pídeselo en un mensajito en Instagram O en Face Y junten un grupito de gente Y vas a ver que sí se arma Yo ya lo estoy comprometiendo Bueno, amores Quizás este video no es como que la cosa más interesante del mundo Pero yo sí tenía muchísimas ganas de comentarles De qué fueron ustedes partes De este cambio de imagen Porque para mí sí es como que extremo Cambiar de mi normal lo oscuro A rubia Entonces para mí era muy importante Que estuvieran conmigo en estos momentos Y ahora sí me gustaría saber Qué opinan ustedes También si quieren como que consejos Para hacer este cambio de imagen Si ustedes no están atrevido Y tienen algunas dudas Sobre la decoloración Sobre dónde hacérselo Sobre los cuidados después O si hay cuidados antes Me pueden preguntar en la parte de abajo Y yo voy a investigar Y le voy a preguntar a Joy Porque él es el experto Los quiero muchísimo, muchísimo Les mando un besototote Y un abrazototote Y nos vemos en un próximo video Ahora se nos rubia Bye Bye